Un video de nuestro amigo Martín en donde a esto del mediodía en plena calle sangre de Cristo se incendió una motocicleta que era conducida por un menor de edad se dice que presuntamente se presentó una fuga de gas en el tanque y es la chispa alcanzó la gasolina y esto ocasionó que ardiera este vehículo que era conducido por un menor de edad quien al percatarse de eso aventó la motocicleta pues no sabía con qué apagarla y gracias a algunos comerciantes de la escena de sangre de Cristo se logró apagar el fuego que consumió literalmente este vehículo tiempos después llegaron los bomberos a controlar el siniestro y esto fue lo que pasó a eso del mediodía aquí en Guanajuato Capital en la calle sangre de Cristo y esas imágenes nos las envió nuestro amigo compañero y corresponsal de Luque Miquique José Martín Ortega Hernández ahí está lo que pasó a eso del mediodía aquí en Guanajuato Capital en este lunes primero de julio afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar simplemente el susto que se llevó el menor de edad que conducía este vehículo y la gente que pasaba ahí bien tranquila como que no tomara mucho ¿qué va a pasar? no nos pasa nada pero había peligro de que tronara ahí el tanque de gasolina pero afortunadamente ahí los comerciantes del lugar sacaron un extinguidor y extinguieron las llamas y el peligro que representaba esta motocicleta ardiendo en plena vía pública le repito sucedió a eso del mediodía desde el lunes primero de julio en la calle céntrica calle sangre de Cristo allí delante de una escuela primaria Juan Bediodeo por cierto los niños y niñas estaban en los salones de clases pero esto fue lo que se presentó hoy un mero mero accidente aquí aquí escuchando ecos de cueva no abundes ya va a haber peras y membrillos y tejocotes por allá en Santa Rosa claro ahí te esperamos Rosalía Rodríguez gracias por comunicarte con nosotros y estar al pendiente de lo que pasa aquí en este pedacito de cielo y aquí le presentamos estas impresionantes imágenes de cómo está ardiendo esta motocicleta que le decimos que al parecer una fuga de gasolina fue lo que ocasionó que se presentaran las llamas y consumieran literalmente este vehículo lo que le parece mi cu... mi quique... ahí está fíjese que siguiendo con más temas pues a ver buenas tardes mi coño que aquí presente con las mejores noticias de Guanajuato no como otros saludos gracias mi Sony Ortiz uno de los mejores futbolistas promotores del deporte de la patada aquí en Guanajuato también runner le gusta al hace de todo igual que la bundista ahí está gracias por seguirnos aquí informándote de lo que pasa aquí en cueva si o no mi quique... vamos a ver hay que escuchar que dice la gente mi quique quítate ahí está lo que pasó aquí aquí en la zona centro de Guanajuato comercial como se le conoce aquí en plena calle sangre de Cristo a eso del medio día en clase impresionantes chavos como si nada ahí va ahí va y dice no pues no pasa nada el famoso Chespi el goleador ahí del famoso del legendario Everton ahí pasó como si nada mira no pasa nada para morir nacimos el que tenga miedo a morir que no pase por la calle sangre de Cristo y nada más la que tiene nada más ay usted mi Chespi y cocinada no pasa nada mire de mejores peligros hemos salido no mi quique ahí está mire nada más hasta ahí están las imágenes como encendió esta motocicleta hay que traer en buen estado nuestros vehículos mi quique si no nos vamos a quemar como si fuera el mismo infierno y la sacó en el extra y en algunos chiquitos ahora tiene que pagar la moto y ya se la acabó mi quique mira ahí está una puerta también ahí donde quedó no también la puerta se dañada ahí está ahí quedó la moto pues el chavito el joven corrió se asustó y dijo pues como la pago digo como la pago que la letra verdad no va a tener y en algunos chiquitos mi quique la sacó no que mala suerte que mala pata inició mal el mes de julio aquí este jovenazo que se salió a dar el volteo en la moto y nunca pensó de que se le jugara la gasolina mi quique caer caer ahí está bien caliente y toma la barbón empezó a encerrar